A Vox y en esta ocasión es sobre lo acontecido esta mañana con la noticia que abríamos el programa de hoy, el Mundo al Rojo. Pedro Sánchez, pues ya saben, tiene la mayoría absoluta, gracias a que esta misma mañana ha pactado con el PNV. Vox dice que esto es un plan de Sánchez para romper el orden constitucional. Pues nos parece que ese acuerdo forma parte de ese plan de desmantelamiento que pretende Sánchez. Estamos ante un político que es un aprendiz de tirano, un dictador, que está a camino de formar un gobierno directamente ilegal y que lo va a conseguir a costa de entregar las herramientas del Estado a los enemigos de España, de desmembrar nuestra nación, pero de entregar instituciones que deben ser neutrales y que deben velar por el Estado de Derecho y por la neutralidad para todos los españoles a aquellos que no creen precisamente en la unidad de España. Y ese acuerdo no es casual. Empezaron con Esquerra, empezaron con Junts. Y naturalmente también se organiza la de San Quintín porque es un agravio comparativo el pacto con el PNV y el pacto con Junts, naturalmente para el resto de las comunidades autónomas. Pues bien, Cantabria quiere pedir una conferencia de presidentes y prepara un recurso de inconstitucionalidad. Supongo que es el principio. Se van a ir levantando el resto por efecto dominó de las comunidades autónomas. Yo esto, María José, lo veo como un 2 de mayo. Es decir, en Madrid ha iniciado una revuelta que está en las calles. Pues evidentemente ahora eso ha aprendido todas esas movilizaciones en el resto de provincias y como un solo hombre iremos a defender la Constitución, el ordenamiento del Estado de Derecho y por supuesto la unidad de España, que es la unidad de España, la presencia de España en Vascongadas y la presencia de España en Cataluña es lo que garantiza la libertad y la igualdad. Pero no es la presencia, perdona. Es que perdona, es que no es la presencia. Exacto, o sea, no entramos en el léxico de los independentistas. Totalmente, totalmente. Es decir, la primera derrota se produce por utilizar y asumir texto, ¿cómo que presencia? Ni presencia ni nada. Vascongadas o Euskadi o llámalo como quieras, es España. Y Cataluña es España y punto. Totalmente. Lo que pasa es que, por ejemplo, esta misma semana ya hemos visto como el Ministerio de Defensa ha vendido los terrenos de los cuarteles de Loyola, donde está el regimiento. Al PNV. Al PNV, además de pingües beneficios, o sea, un tema de especulación inmobiliaria muy importante, es ir quitando que se vea claramente la bandera de España, que se vea a alguien que garantiza esa libertad, esa igualdad de los españoles. En eso estamos. Pero yo vuelvo a lo mismo. El Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez tienen el mismo objetivo que el que está teniendo ETA, que el que está teniendo Esquerra Republicana, que el que está teniendo Junts. Porque si no, no habrían pactado con ellos, habrían pactado con el Partido Popular. Es decir, ellos han escogido proyecto. Y para el proyecto, evidentemente, escoges el socio que está de acuerdo con ese proyecto. ¿Qué proyecto han escogido? Pues el que dice ETA. Porque ETA, Bildu, si se fijan en toda esta, está escondido. No se ve que el Partido Socialista se haya sentado con Bildu. Y Bildu es esencial en los votos. Es más, es que Bildu es el que está en la sombra con Bencierro a la Esquerra y a Junts, diciendo, ojo, que ahora mismo todo lo que consigamos, bienvenido será, porque este presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el proyecto. Y no verán que se sientan. Pero el que está es ETA. ETA, Otegi, estuvo condenado por pertenecer a ETA, a la banda terrorista ETA.